Bueno, estamos acá con Claudia, Claudia, discúlpame, estaba riéndome un poquito. La vida hay que divertirse un poco, hay que mirarle el lado gracioso. La abogada Claudia Sumaeta y con Daniela Castro, ella le ha sentablado una denuncia, una demanda por alimentos a Renato Tapia. Y yo estoy revisando acá que tú estás pidiéndole luego que Renato Tapia anunciara que iba a reconocer a tu hijo y que nunca lo... Ese comunicado que hizo, bien bonito su comunicado porque el papel aguanta todo. Lindo el comunicado que él se iba a hacer cargo, que nunca lo iba a dejar, que quiero aclarar que cubro sus necesidades, asumo las obligaciones. Son bonitas palabras, ¿no? Cubro las necesidades, asumo las obligaciones, queda como rey, ¿no? Quedó como caballero, el padre del año. Entonces dice que hace varios meses queremos la conciliación, que no sé cuánto. Y luego salió con otro comunicado diciendo, ya voy a ir a reconocerlo, etc. Pero acá yo veo que tú le escribes, que tienes acá un recordatorio de tu estado de la póliza de salud, de tu niño, y después tú le escribes en febrero, le escribes pidiéndole, ya que la cita él la tiene en el consulado en España, para el 29 de marzo recién para firmarlo. Pero mientras tanto, tu hijo no vive del aire, tu hijo come todos los días, se viste, se enferma, necesita educación. En este verano, creo que tu niño no ha ido ni siquiera a un taller, no ha ido ni a la natación, ha estado encerrado porque no hay plata. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenas noches, Magali, ¿qué tal? Sí, el comunicado fue básicamente para Tranquilos, ¿no? Tranquilos. Tranquilo Perú. Tranquilo Perú, verdaderamente. Tranquilo Perú, no me odien, yo soy un padre amoroso, presente. Y la frase que pone, ¿no?, de velar por las necesidades de Fabricio. No, desde el año pasado, o sea, ya él viene desde agosto portándose mal con Fabricio. Y le escribí en febrero, el domingo, yo le he escrito de mi WhatsApp al número de él, a su WhatsApp, pero me tiene bloqueada. Entonces, le pasé el mensaje a su abogada. Y su abogada me respondió algo que nada que ver. Entonces, lo que hice fue que mi hermana le escribiera al Facebook. Y lo ha leído. Ahí se ve que lo ha leído y no respondió nada. Claro, tú le dices, basta de teléfono malogrado y zangemos este tema de una vez. Seis años fueron suficientes. Claro, tú lo que le dices es, prefieres gastar en una abogada que cubrir necesidades de Fabricio. La filiación está en proceso porque una vez que él vaya el 29 de marzo allá, no doctora, entonces ya eso seguirá. Pero ahora hay que ponerse de acuerdo en este niño. ¿Cómo ha pasado tu hijo este verano que ya se está terminando y que tiene que empezar con el colegio y todavía no tienes para matricular? No, ya terminó hoy día justo el Summer School, pero no se ha pagado. O sea, él ha ido porque en el nido me conocen desde que yo tengo 23, porque fue adentro al añito casi. Oye, pero he visto acá que debes un montón. Sí. Acá está. Lo de abajo también. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, debes 3.960 soles. Más de abajo. También la matrícula, el monte de la matrícula, la pensión mensual de marzo a diciembre, asimismo el taller de verano. O sea, todo eso debes. Es un montón de plata. Sí. Y yo trabajo, porque si no, imagínate, Fabricio, ¿qué comerían? O sea, Fabricio está conmigo todo el tiempo. ¿Y el seguro ya lo pagaste? Ya lo pagué. ¿Con los mil dólares que te mandó? Sí. Los mil dólares que mandó el 31 me han servido para amortizar algunas deudas. O sea, no es que él te esté mandando todos los meses. No. Él desde el año pasado, como te digo, en agosto... Es irregular en sus pagos. En agosto desapareció. Mandó a la abogada y desapareció. ¿Y cómo es que hace un comunicado así, donde él dice que cumple con sus obligaciones, que está su hijo protegido, cuando acá vemos que esta carta te la dirige a ti el nido, ¿dónde debes toda esa cantidad de plata? Acá veo que tienes esto, el recordatorio de tu póliza de salud que se vence. Entonces, yo no entiendo. Y por eso es que tú has decidido hacerle esta demanda por alimentos.